¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas un vídeo más a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que estoy feliz, que estoy contento, que estoy satisfecho de estar aquí con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Vamos al tema, ya sabéis, semana de Leo Messi. Me pregunto si dentro de unos días tendré que cambiar esto de semana de Leo Messi por mes de Leo Messi, porque parece que va para largo. Y digo esto porque, como decíamos ayer, que el Barça y el entorno de Leo Messi se iban a reunir para intentar acercar posturas, esto ha sucedido hoy. Y, de hecho, la reunión acaba de concluir. Por un lado estaban Bartomeu y Séquito y, por otro lado, Papá Messi, es decir, Jorge Messi y Séquito. Cada uno con su equipo de valor para intentar que la reunión fuera por el cauce que más le interesaba. Cada uno en su guerra, en su batalla. ¿Qué ha pasado en la reunión? Esto es una noticia de última hora. Esto acaba de concluir y nos llegan noticias así, como a cuentagotas. No ha habido acuerdo. El Barça continúa con su postura inflexible y Jorge Messi, en representación de su hijo Leo Messi, igual ha mostrado el interés que tiene Leo Messi en abandonar el proyecto del Barça. Sigue pensando, Leo Messi y compañía, que su contrato ya ha concluido y esto es lo que le ha transmitido, aparentemente, Jorge Messi al club, al Barça, que el contrato ya ha concluido, que tiene la libertad de fichar por cualquier equipo. Evidentemente, ellos tienen que quedarse con este concepto y no moverse porque es el concepto que les permite tener algo que negociar y, obviamente, con dos posturas tan opuestas no podía haber un consenso. No lo ha habido. El Barça insiste. Donald Koeman quiere contar con Leo Messi para este nuevo proyecto que ahora empieza a rodar. quiere que sea la gran estrella, el líder, el referente. No solo esto, sino que el Barça insiste en plantearle a Leo Messi la renovación por dos años. Es decir, el año este que empieza y otros dos años. En total serían tres años más defendiendo la camiseta del Barça. A mí esto, como he dicho en algún otro vídeo, me llama la atención porque ya sabemos que el City ofrece cinco años, cinco años ni más ni menos, tres en Manchester, dos en Estados Unidos con los New York y un total de cinco años a razón de 100 millones de euros anuales brutos. Pues una suma, una suma importante, una suma para sonreír el resto de tus días. Ganaría 500 millones de euros brutos. Leo Messi, la mitad, un poquito más la mitad, sería neto para él. Un contrato histórico que rompe todas las barreras y límites y récords en el mundo del fútbol. No sé en otros deportes, la verdad. Sé que en la NBA y que en el fútbol americano también hay contratos impresionantes, pero en este momento no dispongo de los números concretos y jugadores. Así que, si nos teñimos al fútbol, el contrato de Leo Messi es el contrato de la historia hasta este momento. A ver qué pasa con Neymar el próximo año, que a sus 29 años podría apretar al PSG, especialmente si levantan la Champions League. Pero bueno, el Barça sigue a lo suyo. Quiere que continúe, quiere que renueve una relación extraña, porque el Barça no le está ofreciendo lo mismo que el Manchester City. Pero Leo Messi lo tiene, claro. Leo Messi ha dicho basta. Le costó tomar la decisión en firme, la tomó y una vez ya ha dicho lo que él quiere, ahora tirar hacia atrás, es decir, hacer el cangrejo. No es sencillo, no es sencillo. Pero el tema está complicado, está complicado, porque el Manchester City no va a tensionar la cuerda. El Manchester City le dice a Leo Messi, a ver, te tienes que quedar tú con el club, con el Barça, porque aquí hay un contrato y en este contrato se estipula que si el 10 de junio tú no habías renunciado a la siguiente temporada, pues continuabas un año más en el Barça. Y la cláusula de rescisión aparentemente es de 700 millones de euros. Como es obvio, el Manchester City le dice a Leo Messi, Leo, aclara este punto porque es importante. Se tiene que llegar a un acuerdo por todas las partes, pero nosotros no te podemos firmar, aunque tengas el transfer de la FIFA, no te podemos firmar si hay el riesgo de que dentro de dos años, o dentro de tres años, o dentro de cinco años, aparezca un juez y nos diga, tenéis que pagar los 700 millones de cláusulas, o 500 o 600, los que sean. El City no está por la labor de llegar hasta este extremo, de asumir un riesgo tan importante. Por otro lado está que entre los clubes, la mayoría de ellos no quieren quedar mal con otros clubes, porque hoy te pasa a ti y mañana le pasa al otro. Entonces, hay como un acuerdo más o menos en el que el respeto prima por encima de otros intereses. Y esto quizás en este momento es lo que está evitando que el City se lance a por Leo Messi. Por un lado, la cuestión de la cláusula de rescisión. Por otro lado, este respeto que existe entre clubes. ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Es muy sencillo, no queda otro. Bueno, hoy se ha producido la primera reunión. Viajó Jorge Messi desde Argentina hasta Barcelona, estuvo unas horas, habló con los abogados, con Leo Messi, hablaron un poquito, las cosas estaban claras, se reunieron por primera vez y la reunión cordial, buen rollo, buena sintonía, no ha habido acuerdo, que es lo previsible. Y ahora, el siguiente paso que es volver a reunirse, veremos si es mañana, pasado mañana, la siguiente semana, pero evidentemente si dos partes que no se encuentran quieren al final ver la luz y que la luz sea la misma para los dos, van a tener que sentarse de nuevo y seguir hablando y buscando la alternativa que de alguna manera deje satisfecho a todas las partes implicadas. Y en este caso está el Barça, está el jugador, también está el City, porque si Barça y jugador llegan a un acuerdo, a un consenso, pero este consenso al City no le parece bien, imaginémonos que se establece una cláusula de decisión final de 300 millones y el City dice que 300 millones yo no los pago por un jugador de 33 años que en los últimos cinco no ha sido capaz de liderar a un equipazo a la final de la Champions League. Yo, yo, Manchester City, no tengo garantías de que Leo Messi me lidere hasta la Champions, a conquistarla. Y además, además, a partir del mes de enero yo puedo negociar con Leo Messi con total libertad, sin cláusulas, es decir, lo firmo y el 1 de julio de 2021, Leo Messi ya es jugador del Manchester City, de todas, todas, sin pago de traspaso, sin coste. Y claro, tiene sentido, tiene mucho sentido. Imaginad, y esto es importante, imaginad el riesgo que es pagar una cláusula muy alta y que luego no ganes la Champions, que es lo más normal del mundo, que tendría opciones, pero hay otros equipos que también tendrán opciones. Sería normal que Messi y el Manchester City no ganasen en este primer año. Y hubiesen invertido el club de Manchester 200, 300 millones, tan solo por unos meses, ¿cuándo lo podían tener sin coste alguno al acabar la presente temporada? No tiene ningún sentido. Así que, atentos, porque el consenso primero debe ser entre Messi y el Barça, pero el Manchester City también tiene que dar el visto bueno a este acuerdo, porque si no, Messi no se va a mover de Barcelona este año. Tendría que esperar unos meses más. Compañeros, compañeras, última hora, ya lo tenéis. De acuerdo, muchas gracias. Espero vuestros comentarios, si os apetece, aquí debajo, como siempre. Disfrutad. Chao, chao.